Con los delegados de la ciudad de Fuzú que han venido a Leganés, lo que hemos hecho es visitar dos empresas que sean representativas del municipio. Ambas empresas están instaladas en el polígono Butarque. Hemos elegido este polígono porque es el más antiguo y el que más solera tiene en este municipio. Han venido aquí a ver cómo es el tejido empresarial de Leganés, qué puede ofrecerles Leganés en materia de suelo, de instalaciones, de comunicaciones para unas posibles inversiones futuras. Yo creo que han quedado bastante satisfechos. Hemos visitado primero Ramos Sierra, que es una empresa comercializadora de todo el tema eléctrico. Es una empresa que lleva muchísimos años en Leganés, en Butarque, desde el año 77, con lo cual representa la solera que tiene este polígono. Es una empresa importantísima. Han estado visitando parte del tejido empresarial de Leganés dentro de la delegación. Había dos empresarios y uno de ellos es el mayor contribuyente a la ciudad, a la municipalidad de Fuzú. Por tanto, son empresas grandes, importantes, una del sector del metal y otra del sector de la biotecnología. La segunda empresa que hemos visitado también está el polígono Butarque y es IMAXA, que se dedica al despiece del porcino. Esta empresa que lleva instalada en Leganés también desde los años 80 ha hecho una importante inversión, con lo cual da imagen de su desarrollo. Y solo en la segunda planta de la nave ya se han gastado más de 4 millones de euros en inversión para adaptarla a los nuevos procesos alimenticios. Queda por parte de ellos concretar, a petición de ellos, qué cosas esperan de nosotros como ayuntamiento. Yo les he dicho que les recibimos con los brazos abiertos, que somos una ciudad, como dirían los anglosajones y como se dice en el comercio internacional, business friendly. La prueba de ello es la instalación de la mayor distribuidora capilar de Europa por parte de Casvega, que es el distribuidor de Coca-Cola en la zona centro. Hemos visitado el Museo de Esculturas de Al aire libre de la ciudad de Leganés y ahí hemos estado viendo esculturas de todo tipo, sobre todo de los siglos XIX y XX. Y yo creo que ha sido una visita que les ha gustado mucho, sobre todo porque era algo que no esperaban y por la importancia de las obras que hay en este museo. No tenemos más que seguir en contacto y ya pasar, como diría el clásico, de las musas inmediatamente al teatro. Gracias.